El oriente de El Salvador no tiene nada llamativo, nada interesante, no tiene lugares turísticos Esas son algunas de las cosas que muchas personas dicen Pero eso es porque no le han dado la oportunidad al oriente de El Salvador que los enamore En este videito vamos a visitar un par de lugares turísticos que el departamento de Morazán tiene para ofrecer Tiene piscinas, tiene hoteles, tiene cascadas, tiene restaurantes, tiene paisajes Solo para que se den cuenta de la belleza que pueden encontrar aquí en el oriente del país Miren, esta es una carretera común y corriente aquí en el departamento de Morazán Pero si hay algo que llama la atención es que cuando uno va en esta carretera se encuentra esta belleza de cascada al fondo Realmente me ha dejado sin palabras porque este paisaje no parece ni que fuera de El Salvador Ah pues, cositas como esta y más pueden encontrar aquí en todo el oriente del país Como dato curioso para los que te preguntan tío Frank, ¿Cómo puedo encontrar esta cascada? Yo quiero ir y tomarme fotos también Se llama Cascada La Sirigua aquí en el departamento de Morazán Así que para los que quieran buscarla y venir a este spot bien bonito, la calle, la cascada de fondo Así la pueden encontrar, pero no se diga más Vamos a conocer un poquito de los lugares turísticos que Morazán tiene para ofrecer Vamos a visitar también unos cuantos hospedajes, unas piscinas por aquí, unos paisajes y unas montañas por allá Así que no se diga más Comencemos la aventura del día de hoy, corre video Pero bueno chicos, después de esta cascada introductoria al video del día de hoy De paisajes del oriente del país Miren, no se ha traído a conocer este bonito lugar que lo he visto en diferentes postales del oriente del país E incluso estoy viendo que lo están promocionando algunas tours operadoras para quienes quieran venir a conocerlo Chicos, bienvenidos a San Lucas del Valle Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo San Lucas del Valle Morazán y ahí les va a estar tirando la ruta exacta que tienen que seguir para que no se pierdan E igual en esa ruta se van a encontrar la cascada que les acabo de mostrar Así que para los que quieran tomarse una fotito de recuerdo lo pueden hacer Miren, por aquí les voy a estar dejando unas tomitas de la carretera para que se guíen Más o menos como es el camino Si no lo ven, como se está viendo en pantalla, bichos, es porque se equivocaron y se me están perdiendo Pero aquí les dejo igual las tomas de referencia Cuando se encuentran en una fachada como esta Ahí cabalen la entrada, dice San Lucas del Valle Significa que han llegado Se adentran un poquito y se van a encontrar con el área del estacionamiento Ahí dejan el carrito Y esto no lo sabía, es que el costo de entrada es de 3 dólares por persona Tío Frank ¿Y qué puedo hacer en el lugar? Pues les cuento que esta bonita área es una área bastante natural Se siente uno así rodeado de naturaleza Se siente bien bonito O sea, el paisaje siento que está bastante épico Pero bueno, miren, ofrece también unos miradores bien bonitos Hay unas áreas comunes, unas áreas verdes donde uno puede sentarse en unas mesitas igual Que están bastante bonitas También está el restaurante, tienen una cafetería Y también está el servicio de las piscinas Así que si ustedes solamente quieren venir e ir a las piscinas Por eso pagan los 3 dólares Ya si quieren consumir, pues se van al restaurante Nosotros otro ratito les vamos a mostrar un poquito del restaurante Que ya lo tenemos por aquí Pero vamos a ir a hacer una vueltecita ¿No? Hombre, miren qué bonitos estos columpios para las fotos Están pero chuladas Miren, lo que me he fijado es que el lugar tiene bastantes áreas así para tomarse fotos O sea, el agua Esta guaya me está haciendo Ufa Se ve heladita Ya nos vamos a ir a meter Pero bueno chicos, no se diga más Vamos a conocer San Lucas del Valle Aquí en Morazán Vamos Miren bicho Ahorita con Tulito estamos dando el sondeo respectivo Se ve fresquita La verdad que miren, venimos tarde Porque estarán a las 5 Tenemos una hora y media Pero Sí De que nos metemos Nos metemos Vamos a arriesgar tiempo y otras cosas para estar aquí adentro Así que si ven que este volado va rapidito Es porque ya casi van a cerrar Y no queremos que la gente ahí nos esté esperando a que terminemos el videito Pero no hombre Esta piscina que están viendo vendría siendo como la piscina principal La de las postales Que todos suben en la foto Así que Está bien grandecita Eso sí Es una piscina circular Pero tengo entendido que también hay otras piscinas Así que vamos a ir a ver si las encontramos Dicho esto chicos Vamos Con unas tomitas de pollo Porque así el lugar Lo amerita Miren Siguiendo con el tourcito Miren que de este lugar honestamente no he visto ni un video Creo que hay videos en la red Pero ahorita donde voy No sé donde voy a ir a terminar Así que vamos a ver Todo va a ser así como una sorpresa Miren un senderito por allá Otro senderito por allá Vénganse Yo quiero ver que hay aquí Miren nos encontramos en esta zona Que parece ser Si es común Me imagino que los fines de semana se ha de llenar más aquí O alguna zona como para eventos Así que igual Para los que quieran un evento Pueden consultar el número que les voy a estar dejando por aquí Que es el número de contacto de los chicos de San Lucas del Valle Por si no se imagina Aquí un 15 años Siento que queda Siento que queda bonito Un 15 años Una celebración bien bonita Aquí con toda la familia Chulada Miren que si no les gustó la piscina de allá arriba Encontramos otra piscina Esta está completamente solita Ahorita que hemos venido Que casi que no hay nadie Pero si también tienen esta otra opción Para los que quieran bañarse Un poco más alejado de la piscina principal Tienen esta también Ojito Miren bicho Parece que hemos llegado A lo que es una casa del árbol Por ahí me estaban comentando Los chicos de San Lucas del Valle Que por aquí Está un mirador Vamos a ir a ver si es verdad Vénganse conmigo rapidito A ver si el mirador amerita O no amerita la vista Vamos a ver Uy no hombre Si está bonito realmente Se ven todas estas cordilleras Estos volcanes aquí Pero yo creo que el mirador principal Bicho vénganse Yo creo que es por aquí Uy no hombre Que bonito este árbol está Está bonito No hombre 10 de 10 chicos De San Lucas del Valle Que hicieron esta construcción Sin destruir la naturaleza Y eso sí Siempre con un bonito mirador por acá Miren caminando un poquito más Me encontré con esta joyita Parece ser un área común Unas mesitas aquí Otras mesitas por acá Pero si se fijan bien Hay un montón de árboles Vendrían siendo como un área común En un bosquecito Ah no hombre Está bonito Ahorita el lugar bichos Lo ven solo Pero créanme que los fines de semana Sí se llena bastante Pero igual Para las personas que quieran privacidad Ya les digo El consejo que siempre doy Venir un día de semana Bueno bichos Que va llegando la hora de comer Y hemos llegado al segundo mirador Que miren este Creo que es mi favorito Además de tener unas mesas Donde vos puedes venir a comer O sea te puedes venir a sentar aquí Echar el cafecito Que el pancito dulce También tiene este bonito mirador Que entre lo que más destaca Es seguramente aquella cascada Que ven al fondo Bueno aquí estuve hablando Con unas personas Que son de la zona Que le llaman el chorrerón O la espadita Algo así Creo que me dijeron Les voy a estar dejando aquí El nombre exacto Porque sí se ve muy bonita chicos Así que son paisajes Que uno no está acostumbrado A ver aquí en El Salvador Esta cascadita 10 de 10 Bueno chicos miren Y en cuanto a la opción gastronómica Que les traje Este lugar también Les comentaba Que hay un restaurante Donde ustedes pueden pedir Algún cafecito Algún postrecito Pero si quieren un plato fuerte También lo pueden hacer Nosotros nos pedimos aquí Una pechuga de pollo Ahí te lo acompañan Con puré de papas Unos pancitos con ajo Fruta y arrocito Yo por aquí me pedí Casi que lo mismo Este trae filete de pollo Por aquí también tenemos Carne de res Igual pan con ajo Fruta Puré de papas Y vegetales Y Pipo por aquí se pidió Una hamburguesa de pollo Que realmente si se ve apetitosa Y ahora vamos a pedir Una tajada Porque venga Está buena Esa burger se ve buena Ya le vamos a preguntar a Pipo Si realmente valió la pena o no Pero no solamente venden estos También venden más platillos Que van como mar y tierra También venden Los que les estaba comentando Postrecitos Entre otras cositas más Así que les voy a estar anexando Por aquí El menú para que lo vean Solamente le dan pausita Y lo ven así detenidamente Dicho esto chicos Vamos a darle aquí La respectiva probadita Provecho Miren Vamos a probar la carne Porque estos bichos Ahí tras cámara Me estaban haciendo burla Que solo mordisque el melón Vamos a que venga Paso la prueba Está suavecita 9 de 10 Bueno Pipo Ya que probó la burger Declaraciones ¿Sabe cómo se ve? Amar El pan está súper suave La carne Bueno es de pechuga de pollo Está súper buena 9.5 de 10 Igual las papas Ah si son esas Pero está buena Que no son papas gajo No las gajo Son como Valga la redundancia Partidas en gajito Y bueno chicos Miren Ya nos quedan 20 minutos Así que dejamos el último pedacito Para la respectiva Me ha llegado No sé si es porque Ahorita el sol No está tan directo Pero el agua No está tan caliente Pero tampoco está helada Son términos medios Rica para disfrutar Así que chicos Yo me voy a dar una vueltecita Y esto relancemos otra vez El droncito que miren Creo que me voy a echar el reto De darle vuelta A toda esta dona Que están viendo Vamos a hacer un cronometraje A ver en cuánto lo logro Así que chicos Carrera de buses con Pipo Una carrera de buses con Pipo Esa huevo Vamos Y antes de que tienen Una entrevista rapidito Bueno esto va por La bella afición Saludos ahí Vamos a hacer lo que más podamos Siempre gana el bicho Así que yo Listos La cuenta 3 3 2 1 Ya No se cerca Francisco Trejo Pipo lo sigue cerca Lo último Se viene Tendremos un ganador 2 3 2 3 4 4 7 7 8 8 9 Siento que me late el pecho Bien fuerte En segundo lugar Tenemos a Pipo SB Voy a pedir la asistencia Del bar Creo que estas Han habido Irregularidades En los últimos segundos Antes de alcanzar La medalla de oro Pero está bien No pasa nada Me conformo con el segundo lugar Ay me muero Niño Bueno chicos Les cuento que se nos acabó El tiempo en San Lucas del Valle Y nosotros pensábamos Que teníamos opción De hospedaje Entonces ahorita No tenemos donde quedarnos A dormir aquí en Morazán Pero por ahí Le he echado el ojito A un lugar Que vamos a ver Si pues también está disponible Así que no hombre Acompáñenme Porque si Tenemos que buscar donde dormir Demole Al día siguiente Bueno chicos Miren Hacemos una breve pausita En el video Para comentarles Que si ustedes No se han suscrito En el canal Que están esperando Estamos en la meta En el reto De llegar a 400 mil Suscriptores Lo más pronto posible Ahorita ya estamos Aproximadamente A unos 9 mil Pero miren Según la estadística Que me sale por aquí En el canal Solamente el 25% De personas Que ven el video Están suscritos Y el otro 75% No ¿Qué está pasando? Miren aquí les muestro Rapidito como lo pueden hacer En cuestión de segunditos No les va a costar Pero nada de nada Unos 3 segunditos Y ya están suscritos Al canal del tío Frank Miren solamente le dan Por aquí abajito Dice suscribirse Les va a salir Esa campanita Le dan click también Y ya van a estar Activando las notificaciones Para que YouTube Les notifique Obviamente Cuando el tío Frank Suba un videito Así que si ustedes Son amantes De este tipo de videos De conocer lugares Poco conocidos Del Salvador Lugares nuevos Del Salvador Aventuras De un salvadoreño Por el mundo ¿Qué están esperando Chicos para suscribirse? Voy a esperar aquí 5 segundos A que lo hagan Vamos a ver Bueno Hoy que ya se suscribieron Y ya forman parte De la comunidad De tío Frank Chicos Bienvenidos Sigamos con el videito Bichos Estamos arrancando Un nuevo día Y es que miren El día de ayer Ya ni les terminé De contar Cómo estaba la cosa Dónde nos hospedamos Porque de hecho Miren Cuando veníamos camino Al hospedaje En el que estamos ahorita Se vino la tormenta Casi que a la carrera Entramos Solamente hicimos El check in Rapidito Y a dormir Ahí vamos Bien Este tipo Donde nos vino a meter Vamos ahorita Chivillados Que nunca vino de tierra Vamos a ver Si llegamos al destino Se supone Que ya estamos Como a 5 minutos Pero Voy comiendo Porque si no Gente El bailadero Del diablo No despeja Bueno Si le llaman A esta zona Te recordaste Así no llega Nos metimos Pero bueno Les cuento Que hoy chicos Como opción De hospedaje Aquí en la zona De moraza Más que todo En la zona norte Les cuento Nos encontramos En hotel Villa Marqués En el llano Del muerto Morazán Así que bueno Para las personas Que anden buscando Un hotelito Por la zona Pues les encontré Esta opción Para las personas Que se preguntan Tío Frank Cuanto cuesta Pues bueno Ya le voy a estar Contando rapidito Pero como unas cosas Generales Cuenta con servicio De hospedaje Tiene también Restaurante Y tiene piscinas En cuanto al horario Y detención Vendría siendo Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Esto si Para las personas Que se queden a dormir Si pueden hacer uso De la piscina Me comentaron Que ahí las 24 horas Así que bueno chicos Vamos a dar una vueltecita Por este bonito hotel Que uff Miren que Que las vistas aquí Prometen Así que bueno Démosle Pues bueno Miren Les cuento que En cuanto al hospedaje Tienen el costo De 85 dólares Aproximadamente Las sencillas Para dos personas Pero nosotros Adquirimos la opción De 3 personas Que es esta habitación Que están viendo en pantalla Tenía un costo De 120 dólares Con aire acondicionado Y 105 dólares Solamente con el ventilador Si hacemos ahí la cuenta Vendría siendo Unos 40 dólares Por persona Y eso si El hospedaje También incluye desayuno No se tienen que preocupar Por el desayuno Y también El uso Ilimitado De la piscina El check in 3 de la tarde Y el check out 11 de la mañana Del día siguiente Pero bueno Miren Para las personas Que no se quieran hospedar Acá Sino que solamente Quieren hacer una visita De día Les cuento Que si lo pueden hacer Ya que este lugar También cuenta Con la opción De restaurante Pueden venir Entre el horario De 8 de la mañana 8 de la noche Pueden venir aquí A echarse Algún pollito Alguna parrillada Algunas carnitas Aquí les voy a estar Anexando el menú Para las personas Que anden por la zona Que quieran pasarse Por este bonito hotel Y restaurante Pues ya tengan Una idea De los precios Así que Se los dejo por acá Solamente le dan pausita Y lo ven así lentamente Miren Algo que si me he fijado Del lugar Es que Pues se ve así Un poquito Si como un poquito Rústico Pero me imagino Que ese es como el diseño Como cabaña de montaña Por ejemplo Miren aquí está el restaurante Que está hecho de madera Las mesitas bien bonitas Me gusta este estilo Siento que Que le da también Un toque al lugar Por ahí también Le eché el ojo A unos bungalows Que se pueden rentar También cuando ustedes Anden por aquí Esto si Cuando yo los vi No había nadie Estaba solito Creo que no había Ni sillas Pero me imagino Que cuando ustedes Lo rentan Pues ya se los arreglan Así Así bien bonito Y entre otras cosas Que llamaron mi atención Es que miren Lanzamos el droncito Y desde el droncito Podemos ver Que están construyendo Unos domos Unos iglus Nosotros ya hemos hecho Unos videos De este tipo de hospedajes Que se están poniendo Bastante de moda Entonces Me alegra saber Que aquí en la zona De morazán Están construyendo Los primeros domos geodésicos Cabalitos Ese es el nombre Los primeros domos geodésicos De la zona No sé si los van a rentar O qué Pero me imagino que sí Porque aquí ya están A punto de terminarlo Miren Y la vista que van a tener Va a estar Pero de película Así que no vayan a decir Después Tío Fran Es que en el oriente Del país No están haciendo nada El turismo No hombre No avanza Claro que si está avanzando Solamente que ustedes Pues no lo han conocido Está realmente bello Venganse por aquí Les voy a mostrar también Para que vean la piscina Esta piscina sí Está pero realmente bonita Lo que llama la atención Miren Lanzamos el droncito también Aquí le han puesto Unas letras chivas Que dice Hotel Villamarqués Y también Impresionante La vista que tiene Para fotos siento que está 10 de 10 bichos En la piscina Y las montañas Bien bonitas allá Postales solamente aquí De la zona norte De Morazán Épico Va bichos miren Y para los que se quieran Casar con esta bonita vista Para los que quieran Celebrar alguna graduación Algún Alguna fecha importante Les cuento que el lugar También ofrece Servicio de eventos Así que para los que se animen Pues ya tienen ese Dato igual Por aquí les voy a estar Dejando toda la información A qué número llamar O cómo hacer para reservar Tanto habitaciones Como eventos Así que De hecho esto chicos Nosotros terminamos aquí La aventura del día de hoy Conociendo un poco De la belleza Del departamento De Morazán De cascadas Que ni parecen Del Salvador Parques acuáticos Realmente bonitos Con miradores Impresionantes Hoteles En las zonas montañosas Con piscinas Y vistas bonitas Espero que hoy sí Cuando les pregunten Tío Frank La zona oriental No tiene nada bueno No tiene nada bonito Muéstrenle este video Y van a ver Que se van a quedar Sin palabras Solamente denle un chance Bichos al oriente del país A que les muestre Su verdadera belleza Porque muchas personas No conocen estos paisajes Porque pues No los han visto Pero hoy ya con el video Del tío Frank Ya van a saber un poco Solamente un poco De la belleza que tiene El oriente del Salvador Pero yo no digo más Me despido de la aventura Del día de hoy No olviden dejar su like Suscribirse Y como siempre digo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!